¿Cuál es la diferencia entre 871 y el mayor múltiplo de 9 menor contenido aquí? Bien, como dice diferencia, entonces vamos a hallar una resta, ¿verdad? 871 menos, ¿menos quién? El mayor múltiplo que esté aquí adentro. A ver, múltiplo de 9, ¿cómo reconocer? Sumamos las cifras, ¿verdad? 8 más 7 más 1 y lo que resulte tiene que ser divisible o tiene que dividirse entre 9 de forma exacta. A ver, 8 más 7 más 1 es 16. Bien, 16 entre 9 no es división exacta. Entonces tenemos que restar. A ver, ¿cómo haríamos? ¿Qué le quitaríamos o qué le restaríamos a este número para que se pueda dividir entre 9? Bien, entonces, como ya sabemos cuáles son las reglas, hacemos eso. 8 más 7 más 1, ¿verdad? La suma. ¿Cuánto sale? 8 más 7, 15, 16. Ya está. Sale 16. Ahora, como con el 9 queremos ver bien, un múltiplo de 9 que sumado te dé 16. Múltiplo de 9 son el 0, el 9, el 18, etc. Así de 9 en 9, pero que se le acerque a 16 sería el 9, ¿verdad? Porque 18 se pasaría. 9 más cuánto te da 16? Más 7. Listo. Entonces ya hemos encontrado más 7, ¿verdad? Significa que 871 tenemos que restarle ese 7. ¿Cuánto resultará? Entonces, si le restamos este residuo que se llama, queda 864. Y esto ya se puede comprobar que es múltiplo de 9, porque si sumas las cifras, 8 más 6 más 4 da 18. Como 18 sí se puede dividir entre 9, entonces ese es el número también. Así que ese sería el mayor múltiplo de 9 contenido dentro de esto, ¿verdad? Y listo. Solamente lo restas y queda 7. Listo. En realidad ni siquiera era necesario restar. Era suficiente que te quedes con esto que era el residuo. Y ahí está incluido el número, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Respuesta final entonces sería 7. Gracias. 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 Gracias.